¡Ojo conductores! En estas vías los sancionan por pasar de 50 kilómetros por hora. El distrito puso un límite de 50 kilómetros por hora en 5 vías de Bogotá. ¡Apréndase las vías porque pondrán más de 100 cámaras para sancionarlo! Avenida Boyacá Desde Yomasa hasta la calle 170 Avenida Las Américas Desde la carrera 30 hasta la carrera 80 en el sector de Abastos. Avenida Ciudad de Cali Desde la calle 59 Sur en Bosa hasta la calle 159 en Suba. Avenida Calle 80 Desde la autopista Norte en Héroes hasta el río Bogotá en el puente de Guadua. Avenida Carrera 68 Desde la autopista Sur hasta la calle 100 con Carrera Séptima. A partir del 18 de abril también tendrán esta restricción. Avenida Necuecio Carrera 30 Desde la calle 170 con Carrera 9 hasta el intercambiador de Matatigres. Avenida Primero de Mayo Desde la carrera 5 hasta la carrera 86 La multa por exceder los 50 kilómetros por hora es de $414,100 pesos. El control será las 24 horas al día y todos los vehículos pueden ser multados. Desde que empezó la medida ya van más de $5,000 comparendos por exceso de velocidad.